Muy buenas, en nombre de la Universidad de la Católica de Santo Domingo y de la Fundación Institucionalidad de Justicia, así como de un grupo de universidades, una vez más le damos la bienvenida a este evento que procura ver de qué forma podemos generar debates, discusiones a los fines de poder contribuir con propuestas muy concretas en todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de las altas cortes. En el día de hoy contamos con la presencia del rector de esta alta casa de estudio, nuestro querido padre Alonso, así como también con el rector de la Universidad APEC, Justo Pedro Castellano. También tenemos como panelistas principales a Francisco Álvarez, a Manuel Peña Conce, a Nace Perdomo y a Livo Rodríguez Huerta. Quiero inmediatamente pasarle la palabra al padre Alonso para que, en nombre de esta alta casa de estudio, nos dé la bienvenida a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la Católica, donde hacemos camino al andar. Yo creo que en la época del conocimiento, en la época del conocimiento, es una experiencia grande cuando los intelectuales se reúnen como esta tarde aquí. Y los intelectuales se reúnen esta tarde aquí para hablar del derecho, de la justicia. Y a mí me parece que en el mundo necesitamos clarificar conceptos y asociar conceptos también. Queremos vivir en la democracia, pero... ¿y las leyes dónde están? Porque creo que dictadura y fuerza bruta ligan bien, pero democracia sin legislación, sin justicia, sin derecho, ¿dónde vamos a parar? Y por otra parte creemos, lamentablemente, que la verdad es democrática. Y hacemos votaciones y elecciones y la mayoría, la mayoría sencillamente fue mayoría. No sé si llegó a la verdad. Hay que ser un poco críticos. Por eso a la Universidad Católica, la Universidad agradece la presencia de ustedes aquí. Me atrevo a recordar un episodio dramático de la Universidad de Salamanca, mi alma mater. Por allá, por los años 34, Miguel de Unamuno era rector de la Universidad. Y hablando en el Paraninfo de la Universidad, hablando duro, no digo más que eso, pues vio que al fondo alguien con un fusil apuntaba a él. Y Miguel de Unamuno dijo, vencerán, pero no convencerán. ¿Democracia es vencer o convencer? Creo que es convencer. Para convencer, tenemos que buscar la verdad. Luego hablaremos que es ilegal, que es ilícito, pero mucho hacemos cuando buscamos la verdad. Profesionales del derecho, ustedes se han metido en un campo muy delicado, no digo minado, pero casi. Ojalá nunca les falte el coraje de seguir reflexionando y pensando en voz alta de vez en cuando. Cuando era yo profesor de la UNF, un día me encontré en la mesa, en una butaca o una grafitis que me encantó y nunca se me olvidó. Decía, se vende un cerebro casi sin usar. Para más informes, teléfono 40 y bla, 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 bla. Cuánto cerebro casi sin usar en nuestro país. Felicidades porque ustedes usan el cerebro y lo usan para bien del país. Ojalá que olvidemos la palabra vencer y nos metamos en el mundo del convencer. Cuando una persona está convencida, sobran muchos policías y sufren hasta muchas leyes. Pero el sentido común y la ley natural imperan. Bienvenidos y éxito en estos esfuerzos que hacen por clarificar y por iluminar un área tan delicada como la que ustedes tratan esta tarde. Gracias. Padre, nos sentimos muy honrados por ser acogidos en esta Universidad Católica de Santo Domingo y agradecemos a usted por su hospitalidad en esta cuarta edición de Conversatorio Universitario siguiendo la integración de las Altas Cortes. Como sabemos, el pasado jueves 11 de agosto, el Consejo Nacional de la Magistratura celebró su primera sesión de trabajo, con lo que quedó formalmente abierta una de las más importantes coyunturas nacionales en el marco institucional. ya que en próximas semanas se integrarán el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Esto constituye un reto nacional y por ello animamos a que las comunidades académicas y jurídicas del país se unan para reflexionar sobre estos procesos y se aporten ideas y criterios sobre los mismos. FIJUS ha expresado la necesidad de que este sea un proceso plural, abierto y transparente. Con ello no procuramos otra cosa que salvaguardar el derecho de la ciudadanía a fiscalizar el trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura sin pretender desplazar el espacio de los representantes políticos del pueblo. Esperamos un proceso de selección rodeado de garantías suficientes de publicidad y apertura que es la base de la legitimidad social. Por esto nos resulta preocupante que los trabajos del Consejo hayan empezado con una reunión a puertas cerradas y sin medios de comunicación. Pero además, en esa reunión se aprobaron de manera apresurada los reglamentos del propio Consejo y de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. FIJUS pidió oportunamente al Consejo Nacional de la Magistratura que sometiera al escrutinio público los proyectos de dichos reglamentos conforme al artículo 23 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública pues constituye una obligación para los órganos que ejercen potestades públicas el publicitar con suficiente antelación sus proyectos de reglamento cuando éstos afecten directamente o indirectamente sus relaciones con la ciudadanía. Y es evidente que el Consejo Nacional de la Magistratura incumplió con este mandato legal. Los reglamentos que adoptó el Consejo Nacional son en sí mismo fuente de preocupación puesto que no atienden algunas de las necesidades de un proceso transparente y abierto. Es de notar, por ejemplo, que el derecho de la ciudadanía a presentar candidaturas está previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura pero el plazo para hacerlo es de apenas 10 días lo que es evidentemente insuficiente. Otra debilidad es la falta de criterios claros de evaluación de desempeño para los nuevos jueces que accederán a estos tribunales aunque aparecen en el artículo 17 de la Ley Orgánica. Ante la falta de criterios de evaluación clara la ciudadanía no puede saber sobre qué bases se aprobarán o rechazarán las candidaturas propuestas. Finalmente, el reglamento no presenta un procedimiento claro para que los ciudadanos puedan objetar candidaturas. No basta con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sobre el derecho de la ciudadanía a ser escuchada. Es preciso hacer operativo que esto se haga. En definitiva, estos reglamentos carecen de la principal característica de un instrumento de este tipo que es el de detallar con mayores niveles de precisión los contenidos marcos de las leyes. Aunque reproducen los contenidos de la ley dejan, sin embargo, en manos del Consejo la más absoluta discrecionalidad para adoptar sus decisiones limitando al mínimo la certeza de cómo será el proceso. La sociedad dominicana no puede contentarse con la simple expresión de la buena voluntad de los integrantes de un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura para garantizar la calidad jurídica y la legitimidad de sus resultados. No. Por ello, es que el legislador de manera sabia dispone de la elaboración de reglamentos que permitan a la ciudadanía conocer de antemano cómo han de actuar sus representantes. Esta es la base de la fiscalización social y ciudadana de los actos de los poderes públicos reconocidos por innumerables instrumentos internacionales y por nuestra propia Constitución. Por eso, hemos de apelar a la prudencia de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura para que, escuchando las voces que por diferentes vías se han expresado, considere la reformulación de los reglamentos aprobados y se incorporen aspectos fundamentales para la operatividad de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Se integra en mayores niveles de detalles y se limite la discrecionalidad de sus actuaciones. Queremos agradecer la presencia de los invitados a este panel históricos, a los buenos amigos Manuel Peña Conce, Nace Perdomo, Francisco Álvarez y Olivo Rodríguez Huerta, cuyas trayectorias y responsabilidad son reconocidos por todos nosotros. Sin más, voy a darle la palabra a Manuel Peña Conce, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta universidad. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando en una sociedad se presentan determinados problemas, la mayoría de las personas piensa que la solución está en una ley o en cualquier otra disposición de orden público. A veces no recordamos que en nuestra Constitución ha impuesto límites al legislador y éste sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. La realidad es que aún en aquellos casos en los que contamos con una legislación adecuada, quedan siempre muchas situaciones que no están cubiertas y a esas eventuales lagunas de que puede adolecer el texto se agrega la tendencia natural en la que incurrimos todos a contaminar la interpretación de una ley con nuestros cerrados puntos de vista y en ocasiones con nuestros intereses y con nuestras pasiones. los jueces que integren la subpartida contraria y tengo que darle un miembro esos son los métodos que vamos a utilizar para escoger a los jueces de las altas cortes pues no se estableció metodología alguna excepto el tema de las vistas públicas que son las entrevistas públicas no de los candidatos pero ustedes saben que hasta eso quedó cuestionado porque el reglamento se estableció la facultad del consejo de poder nombrar a uno o varios de sus miembros para que realicen investigaciones de las candidaturas y usted sabe lo que dice el reglamento comillas con la finalidad de determinar si se celebran las entrevistas públicas en otras palabras que en el reglamento se viola la ley porque la ley no establece que es optativa la vista pública es obligatorio sin embargo en el reglamento se dice que esas investigaciones podrán dar lugar al consejo para que decida si celebra o no entrevistas públicas con los candidatos Sergio Tulio lo mencionó también y yo quiero enfatizarlo el derecho de la ciudadanía no solamente propone el candidato que concuerdo que 10 días es un plazo muy corto sino sobre todo de objetar candidaturas porque este es un país pequeño y decimos aquí nos conocemos todos y cuántos ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo por televisión en este momento no tendrán algún caso donde tienen evidencia de personas que se han abogados que se han comportado en ejercicio privado de la profesión de una manera incorrecta pues entonces hay que darle la oportunidad a la ciudadanía fijándole un plazo primero publicando los nombres de los candidatos para que se enteren de quienes son hay que darle la oportunidad de que objeten candidatos sin embargo en estos reglamentos nada se dice con respecto a las objeciones que es un derecho de la ciudadanía e inclusive a pesar de que la ley orgánica establece que el Consejo Nacional deberá indagar cuál es la opinión de la ciudadanía y de las instituciones sobre la candidatura y cómo lo hace el reglamento no lo estableció la función del reglamento era precisamente establecer los mecanismos por los cuales iba a operar hay un gran debate sobre si los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia son jueces de carrera o no hay muchísimos jueces que opinan que los jueces actuales de la Suprema la mayoría no son de carrera eso es fundamental porque como bien señaló Manuel Peña Conce ahora en la nueva constitución se establece que tres cuartas partes de los que ingresen a la Suprema tienen que ser jueces de carrera y una cuarta parte serán elegidos de abogados en ejercicio de académicos y de ministerio público pues para determinar cuál es el número que hay que completar se necesita saber si los jueces de la Suprema aquellos que van a ser confirmados son jueces de carrera o no pero hay también discusión sobre si es así la metodología que va a aplicar algunos dicen no es que las tres cuartas partes y la cuarta parte tienen que seleccionarse del número que se va a llenar no de la matrícula de la Suprema sino de las vacantes que hay si hay ocho vacantes seis serían de carrera vendrían de carrera y dos de ejercicio profesional con ese sistema pero otros dicen que no que tiene que ser de la matrícula completa entonces si los jueces de la Suprema son todos jueces de carrera pues ya habría y se confirman a los ocho que van a ser evaluados ya hay ocho y tendrían que completarse hasta doce los jueces de carrera porque doce de dieciséis son las tres cuartas partes ese aspecto debió quedar dilucidado en el reglamento brilló también por su ausencia ya para terminar la constitución de la República Dominicana no es un pedazo de papel lo que se puso allí es para cumplirse y el artículo treinta y nueve de la constitución en su ordinal quinto señala que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la candidatura a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público en la administración de justicia y en los órganos de control del Estado hay un mandato constitucional de que hay un equilibrio de género no solamente en las cortes y tribunales de primer grado que por cierto el Poder Judicial es el único que cumple con ese equilibrio tiene alrededor del cincuenta por ciento un poquito más del cincuenta por ciento de mujeres ocupando posiciones de juezas pero ¿cómo el Consejo va a cumplir con ese mandato? brilló también por su ausencia en los reglamentos cualquier tipo de referencia al respecto ese es un tema que también debe ser objeto de atención de toda la ciudadanía muchísimas gracias por su atención quiero darle la palabra a Naces perdón quien es uno de los más connotados constitucionalistas que tenemos en el país Naces por favor muchas gracias Sergio Tulio gracias a la Universidad Católica de Santo Domingo y a ustedes por estar aquí miren el tiempo es el más cruel de los tiranos o sea que yo no voy a pretender ser exhaustivo en las cosas que voy a comentar con ustedes hoy simplemente yo voy a decir algunas cosas que me parecen importantes y los voy a decir sobre todo porque a mí me parece que no se está aquilatando de manera adecuada la importancia del momento que se está viviendo en República Dominicana en este momento vaya la redundancia la selección de estos del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral y la práctica renovación de la Suprema Corte de Justicia va a decidir quiénes van a ser los árbitros últimos de cualquier tipo de conflicto jurídico en República Dominicana durante por lo menos siete años algunas de las personas que se designen en este proceso por ejemplo en el Tribunal Constitucional tienen vocación de quedarse más de 15 años en el puesto y en la Suprema Corte de Justicia evidentemente todo juez que luego vaya superando evaluaciones se va a quedar ahí hasta que llegue la edad de retiro que son los 75 años de tal manera que de la calidad de este proceso va a depender la calidad de la capacidad de la democracia dominicana de resolver sus conflictos institucionales y eso no debe la existencia de este tipo de conflictos no debe asustarnos las democracias son por naturaleza conflictivas el único sistema de gobierno en el cual se reconoce la existencia de conflictos de intereses encontrados y a los cuales más o menos se les mide con la misma vara es el sistema democrático de tal manera que es sumamente importante es vital lo que está ocurriendo en este momento y por esas mismas razones yo estoy ahí de acuerdo con Pancho no se trata de un momento o de un proceso que le interese a los abogados le interesa a todo el que piensa seguir viviendo en este país en los próximos 20 años y al que vaya a dejar a sus hijos a menos que se vaya del país huyendo de ellos o sea República Dominicana tiene una nueva constitución y esa constitución es el marco de convivencia las reglas fundamentales de convivencia en la nación Dominicana y el tribunal constitucional por ponerle ejemplo más crudo va a ser el tribunal va a ser el órgano que va a decir qué es lo que dice la constitución de tal manera que sus decisiones van a darle forma a las reglas de solución de conflicto las reglas de convivencia en República Dominicana de tal manera que si dejáramos esto en una discusión jurídica nos tendríamos que referir bueno lo que quiere decir la constitución vamos a ver que dice el reglamento lo cual es válido y es necesario pero yo creo que hay más allá no es una discusión jurídica es una discusión política es una discusión sobre la calidad de la democracia en República Dominicana y hay que tomar en cuenta una cosa la democracia no se limita a pesar de lo que a muchos les gustaría a que inviten a uno cada cuatro años a votar por un conjunto de opciones muy limitado eso no es democracia aquí cuando Trujillo había elecciones y yo creo que a esta altura del juego aunque hay gente que todavía tiene vigencia que defendió muy frecuentemente la dictadura pero a esta altura de un juego nadie pretende decir que el gobierno de Trujillo fue una democracia la democracia tiene otros elementos está el de la garantía de un conjunto mínimo de derechos que para eso está el tribunal constitucional pero también la democracia es procedimiento es decir la democracia por lo menos la democracia constitucional está asignada por la obligación del Estado no solamente de tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía y no a quienes detentan el poder en ese momento sino hacerlo de acuerdo a una serie de procedimientos claros marcados previos que permitan a la ciudadanía verificar que lo que se está haciendo se está haciendo bien de tal forma que no puede en un sistema democrático que se respete criticarse que la ciudadanía que parte de la ciudadanía exija que el ejercicio del poder el ejercicio de las facultades constitucionales por ejemplo la que están haciendo los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se hagan de acuerdo procedimientos claros y transparentes porque de eso se trata es precisamente detener procedimientos que dificulten que nunca va a ser imposible pero que dificulten la arbitrariedad y eso no es una crítica a los miembros del Consejo nada eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores ni buenos ni malos es que todo el sistema democrático está es fuerte en la medida en que la ciudadanía tenga una desconfianza saludable respecto de cómo se ejerce el poder y para eso se requiere que la toma de decisiones políticas como la del Consejo Nacional de la Magistratura se haga de manera transparente abierta que no sean puertas cerradas naturalmente es imposible y mucho pedir que todos que abran la puerta al Palacio Nacional para que entren todos los ciudadanos pues la verdad es que ya no cabemos pero para eso están los medios de comunicación ¿cuál es el problema con publicitar las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿cuál es el problema con publicitar esa primera sesión donde se tomó una decisión tan importante como la conformación de los reglamentos que van a regir todo el proceso? ¿cuál es el problema? ¿cuál es la dificultad? no se le está diciendo que usted es miembro de una claque ni de un cártel no se le está diciendo eso se está diciendo que usted es representante del pueblo dominicano y como representante del pueblo se debe a su representado y lo mínimo que se puede hacer en un momento como ese es que la gente pueda ver lo que usted está haciendo a su nombre y eso además afortunadamente puedo decir que no me lo estoy inventando yo la constitución establece en su artículo 2 que la soberanía descansa en el pueblo está ahí cerquita del principio y luego pocos artículos después de hecho dos artículos después en el artículo 4 establece que si bien hay poderes y funciones que se ejercen por representación quienes ejercen esas funciones son responsables si tienen que actuar bajo el principio de responsabilidad y me pregunto yo si el soberano del pueblo ante quien tiene que responder a mi me parece poco aventurado concluir que tienen que responder ante el pueblo y no vale no vale presentarles se realizan ante el órgano colegiado pero no la adopción de la decisión colegiada la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura prevé una etapa de participación pública esa etapa de participación pública está consagrada y establecida en el artículo 18 vistas públicas el Consejo Nacional de la Magistratura someterá vistas públicas a las candidaturas y tendrá facultad de indagar etcétera hay una fase del procedimiento de toma de decisión del Consejo Nacional de la Magistratura que hay una exigencia en el texto legal no en un reglamento en el texto legal que establece el mecanismo y el momento de la publicidad todos los ciudadanos debemos estar de frente y pendientes como señalaba hace unos días en un programa de televisión de la Fundación Institucionalidad de Justicia hay una mente dentro del reglamento dictado una especie también de querer limitar la posibilidad de vistas públicas todo el que califique que tenga los requisitos para poder ser un designado de uno de estos tribunales tiene que ser escuchado en vistas públicas no puede excluirse de participar en vistas públicas a un grupo de personas solamente aquellos expedientes de personas que no cumplan con los requisitos constitucionales y legales para la integración de estas altas cortes es que pueden ser privados del derecho a ser escuchados en estas vistas públicas pero tenemos que reconocer señores que son cuestiones distintas una cosa es la vista pública y otra cosa es todo que tiene que ver con la deliberación y la participación se alaba mucho del proceso del 97 pero en el proceso del 97 no hubo ninguna deliberación cuando terminaron de exponer de entrevistar a todos los candidatos se procedió al tema de la votación ahí no hubo deliberación eso no es correcto y se considera que fue un proceso modelo ahí no hubo deliberación terminaron las entrevistas y comenzaron las votaciones yo señores les digo algo en mi opinión en mi opinión debemos tener la esperanza no podemos vivir en la sociedad de la desconfianza hay muchas razones para ello pero los mecanismos por lo menos en el sistema que entendemos los mecanismos están establecidos allí y la lucha institucional debe ser canalizada pero no podemos generar a priori sin que esta gente haya comenzado totalmente su trabajo a querer hacer una serie de locuraciones y de que esto se va a convertir en esa no hay posibilidad por una suerte de la constitución del año 2010 de que no sean las tres cuartas partes miembros paridos de la carrera judicial jueces de corte de apelación en todo el país yo hago un llamado a la esperanza a mantenernos vigilantes y a ejercer ciudadanía a través de los causas institucionales esos reglamentos han sido dictados en violación hay que ejercer las acciones correspondientes ese es uno de los mecanismos sin querer obviamente coactar el cuestionamiento público pero tengo la esperanza insisto y repito en que el país sigue avanzando y que la situación de hoy día es total y radicalmente distinta al punto de partida que tuvo el sistema de justicia en el año 1997 hoy partimos de una base cierta en el 97 no teníamos nada muchas gracias quiero darle las gracias a primero el rector de esta universidad por habernos acogido en esta alta casa de estudio pero también quiero darle las gracias a los panelistas la verdad es que estuvieron fantásticos los cuatro esa es la democracia cada quien tiene su forma de ver la vida y sobre la base de su formación sacar conclusiones hacer propuestas en fin lo importante es lo que se quiere con este tipo de encuentro y es que los mismos contribuyan a que este proceso sea lo más legítimamente posible y ver de que forma como decía Nacef tal como lo establece el artículo 2 de la constitución despertamos ciudadanía padre no se trata de vencer se trata de convencer y que valió que eso sea lo que pase en el consejo el artículo 3 Gracias por ver el video.